Bueno, Cristian Rojas, cuéntanos. Vale gente que está en el poder, aquí hay gente en el gobierno, no en el poder. Silencio, señores, escuchemos a Cristian. Saludos, saludos ayer en el panel y saludos a toda la audiencia de tu mañana. Bueno, felicitar a los campeones. Ahí escuché que el 36 tiene la mayor fanaticada, pero yo creo que está en un error porque ayer el Frente Patriótico... Cristian, de partido a partido, no con alianza. Yo soy Toro Lucha, buena esa de Frente Patriótico. Dale Cristian. En donde en materia, primero felicitar a la Liga Dominicana de Béisbol porque culmina un torneo exitoso de principio a fin, una primera etapa de serie regular. Así es, es por eso. Donde se tuvo que esperar el último día para saber los clasificados al round robin. Y entonces, en el round robin, un round robin histórico, donde por primera vez se tuvo que jugar 20 partidos. También, por primera vez, se tuvo que jugar dos juegos extras para pasar a la final. Y entonces, en esta final, el cuposísimo también se va a 8. Y ganó el que tenía que ganar el mejor equipo. Ah, sí, es. Los cuales también hay que felicitar crédito a la gerencia de arriba a abajo, a sus jugadores, al cuerpo de coaches, porque son el equipo que mejor ha hecho la actividad de gerenciar en los últimos dos años y son el equipo que más han aprendido y que más se han adaptado a la situación que se vive en la Liga Dominicana y en la del Caribe hoy en día. Fue un equipo que aprendió de los errores del año pasado, donde en la final se quedaron prácticamente sin varias piezas importantísimas del plantel. E hicieron énfasis este año en algo que no se ve muy a menudo y que es casi imposible tener en la Liga Dominicana, que es una estabilidad. Este plantel de los toros tiene el 90% de los jugadores que estaban en la regular a principios de la temporada, que estuvieron en el Real Robins y que estuvieron entonces en esta serie final y que fueron pasados en la rotación de los toros, a excepción de Freddy Peralta, que fue parado por su equipo en grandes ligas, los servidores de Emilio Occhi, está como el primer día. Jugadores que vinieron vía cambio desde hace varios años o desde el año pasado que fueron importantes este año. El caso de Rubén Sosa que viene de los toros, el caso de Jordán y Valdezpin, que lo consiguen desde las estrellas. Rubén Sosa viene del escogido. Recuerda que Rubén Sosa pasó del Licea al escogido y le ha escogido a los toros. Exactamente. Va del Licea, en el escogido al jugador más valioso, incluso los Leones Tallender y entonces los toros, eso es lo que se quedan con él. Y a Maiko Navarro, un jugador importantísimo, que lo trae en vía cambio de los Tigres del Licea. El año pasado entonces, la gerencia a nivel de contratación, trae a Peter O'Brien, trae a cuatro lanzadores veteranos, que no tenían que rendir cuenta ningún equipo de grandes ligas, y por eso hablo de la estabilidad. Y entonces, también a la hora de seleccionar en el draft, seleccionan a Junior Lake como primer pick, un jugador que está aprobado en la liga. El mejor pelotero de esta liga. Bueno, el mejor pelotero a mi entender es Jordani Valdezpin, pero Junior Lake está entre los tres mejores peloteros de la liga. También Ramón Ramírez, una selección que le llegó en la cuarta ronda, y que ellos no quisieron desaprovechar, se convirtió en el cerrador del equipo. Y entonces, varios jugadores, que fue importantísimo en esta final. O sea que la gerencia tiene el nombre por todos lados de este campeonato. Y entonces, han construido también un núcleo. Que no se te quede James Mercandelario, tercera base titular de los Tigres de Detroit. Exacto. Y también es otro jugador. Es otro jugador que llegó vía cambio. James Mercandelario viene vía Águila Chibaeña. O sea que ellos han hecho un trabajo. Ellos han hecho un trabajo de desarrollo y de reclutamiento increíble. Han sido la mejor edencia en los últimos años. Y entonces, ahí están los frutos. Y un campeonato histórico para ellos, porque logran 51 victorias, algo inédito, en la liga. Pero también completan esa fase de la liga. Espérense. De que se convierte en la única liga de todo el Caribe. En que gana de manera escalonada. Se ganan de manera escalonada todos los integrantes del torneo. Y vemos que esto es crédito a la Lidón y a instaurar el draft de Novak. Que fue instaurado en el 2002. Y que ahora es que están enviando esos frutos. Si nos vamos a los últimos seis años, han ganado equipos diferentes. Cuando nos vamos a la última década, los Leones han ganado cuatro. Los Tigres dos. Y todos los otros equipos uno. Y entonces, en los últimos 20 años, vemos cómo las Águilas Siliceras han dominado con seis campeonatos cada uno. Y miren cómo, mientras pasan los años más competitivos, se ve el torneo. Y eso es gracias a la instauración del draft de Novak. Hay que también felicitar a los Tigres. Porque fueron un digno rival. Y los Tigres van a esta temporada muerta con interrogantes que resolver. Es cierto. Sí, porque tienen tres temporadas consecutivas perdiendo en la final. No, ellos... Perdiendo, no, dándole un chance a los fanáticos de otros equipos. La final del año pasado fue Estrellas y Toros. Ah, Estrellas y Toros. Sí, ellos fueron a la... ¿Qué es lo que pasa aquí con el Licei? A la final con las Águilas Siliceras. Y también cayeron. O sea, ellos han caído en sus últimas dos asistentes a la final. Exacto, Cristian. El Licei tiene interrogantes. Va a la temporada muerta con interrogantes. Porque hay peloteros que, a mi entender, ya cumplieron su ciclo. Y ya ellos tienen que tratar de renovar, por ejemplo, el caso de Juan Francisco, líder histórico de la Rangulares. Pero que ya, como que ha cumplido un ciclo con los Tigres, el caso de jugadores como Engels Beltré, el propio Eric Caibar, que no es un jugador que tú puedas cambiar. Pero sí, limitarle el protagonismo. Ya en un torneo tan competitivo como la Liga Dominicana, y vimos que los años pasan, pesan y pisan, y el desempeño de Eric Caibar. Por ejemplo, en la alineación, yo como dirigente no lo ponía, segundo base, con la competitividad que tiene el torneo. Ahora, mi hijo, de hecho, se vio mal tanto a la ofensiva como a la defensa. Hay que entender que el tiempo pasa. Sí, exacto. Aquí nadie se quiere... No, es que se quieren eternizar no solo en la política, también en la pelota. Ay, ay, ay. Y en la azotada, ¿no? Cristian, yo quiero... Ay, ay. Cristian, yo quiero que tú me digas, si es una apreciación personal mía, yo pienso que los torneos hablan. Y este torneo, de algún modo, relanzó el juego. Este torneo relanzó la Liga. Este torneo demostró que al margen de la política que estamos viviendo hoy, el país se puso para la pelota. Entonces, yo no sé si tú tienes apreciación, porque hace tiempo que no se veía un torneo con este nivel de competitividad. Esa es Francia. Y de eso no hay duda. Si los resultados están ahí... Es cogidita, pero... Solamente con tú ver que en los últimos seis años ha habido un campeón diferente, eso es toda una muestra, de la competitividad que hay, que ya no existe el monopolio, ya no existen los equipos grandes, porque todos son grandes, todos tienen derecho a ir por el mejor material posible. Se acabó el bipartidismo en la pelota. Se acabó el monopolio. Se acabó el monopolio ya hace varios años. La gerencia que no sepa adaptarse a estos tiempos no va a ser campeón. Y eso lo demostró... Si dieran un lugar para los gerentes, yo pondría a Ovalle a competir con el de los toros. Yo pienso que el trabajo que se hizo en Las Águilas con Ángel Ovalle en términos de la gerencia fue algo interesantísimo. Cristian, nada de interrogante. No, lo de Ovalle, cómo me lo hablo. Pero Ovalle tenía un material, un material nativo, que estaba supuesto a producir. No produjo. Y entonces eso lo obligó a maniobrar en el Caribe con lo que se podía. E hizo entonces un excelente trabajo. Pudo hacer contrataciones. Las Águilas perdieron... Las Águilas perdieron en un juego, en un segundo juego extra para pasar a una final y tuvieron que jugar tres entradas para salir de las Águilas que ven. O sea, esto te da una muestra de que el equipo batalló, batalló y batalló hasta el final. Pero entonces, los Tigres, a nivel de gerencia, y hablo de movimientos, de buscar por los toros, pero quizás es uno de los peores de este año, porque el Liceo llega a esa etapa por el gran material nativo que tiene. Pero cuando nosotros analizamos las contrataciones de refuerzos que hicieron los Tigres, pues prácticamente tú te quedas, te sobran dedos de las manos para contar los refuerzos que vinieron, aunque fueron de impacto para los Tigres del Liceo. Cristian, a mí me llama... Viene renovación, renovación en el Liceo ya. Dígame. Renovación en el Liceo. Todos los años van a renovar. Estos vegetales ya del Liceo. ¿Qué propias? La renovación es necesaria en todos los espacios nacionales. Déjame preguntarte lo siguiente, Cristian. ¿Tú sabes? La República Dominicana... Es que el deporte nacional es la política. ¿En qué es esto? La pelotica. Cristian, mira, la República Dominicana es una potencia del béisbol, sin lugar a dudas. Los mejores peloteros del mundo, participación en las grandes ligas, una gran parte de ellos participa también en esta liga. ¿Cómo lograr que la liga dominicana pueda internacionalizarse más? ¿Pueda comercializar más esta liga en plano internacional y ser también una liga más atractiva en la asistencia? Porque en muchos juegos, también en la temporada regular, fuera de los grandes contrincantes, no menos cierto que muy bien han ganado los toros, han ganado otros equipos, pero a veces en la serie regular notamos una baja asistencia. ¿Cómo lograr que la fanaticada acude en masas y también que esta liga se pueda internacionalizar, siendo la República Dominicana una potencia deportiva? En el caso de internacionalizarse, hubo un proyecto hace varios años, un proyecto piloto, el cual tenía futuro por los equipos, al parecer, no quisieron sembrar para luego cosechar, ellos querían sembrar y cosechar al mismo tiempo. Y era de una copa en Estados Unidos, donde participaban Licea y Águila. Todo el mundo sabe que la diáfora dominicana en Estados Unidos es extensa y que eso pudo haber tenido un resultado para internacionalizar el del béisbol dominicano. Pero los equipos entendieron que la inversión para el beneficio a largo plazo no era partible y entonces decidieron no hacer esta copa que consistía en Licea y Águila a inicio, luego se iba a probar con Licea y Escogido de jugar en Miami y jugar en Nueva York una miniserie en medio del torneo para tratar de internacionalizar el béisbol dominicano. Pero solamente ocurrió un año, no desresistieron del plan porque repito, la inversión en torneo a inicio no daba los beneficios suficientes, quizás más adelante cuando ya la gente le diera el apoyo y se concretara una copa real en medio del torneo era lo más factible. Lamentablemente la liga no continuó con este bonito proyecto, los equipos no quisieron continuar y esa era una parte fundamental para internacionalizar el deporte fuera del país. Sería un inicio pero la mirada deberá ser hacia Cristian deben mirar a Japón si es internacional tienen que mirar para allá. Pero pensar en Estados Unidos por la fanática de la maratana también haría muchísimo sentido La pregunta de Cristian me cambié el tema de hoy yo te lo voy a explicar eso La transmisión también de los juegos Cristian porque no también un proyecto que pueda transmitir en algunos canales Cristian tú tienes que disculparnos el problema es que nosotros entendemos cada vez que tú hablas de deporte hay que una cátedra entonces todo el mundo te quiere preguntar te quiere consultar discúlpanos por esa constante interrupción aquí también vamos a tener que traer a Cristian en el estudio para abrir hablar de deporte y eso y eso Cristian de la sirena viene la caja de bateo Plaza Lama y un extrae la casa del mofongo y ese tipo de cosas de Adrián tropical no están pagando y ese tipo de cosas ya en mi pie yo lo buscaba ahí viene el túnel bate y otro que dice no bate de faul y batea yo no sé qué con la cola media y un cosa pepsi y el otro coca cola y Cachicha pero Cachicha te va a hacer y Cachicha bien gracias sabroso muchísimas gracias que tengas un buen día y gracias por todas estas informaciones